En esta base hemos trabajado, como aquí está muy claramente, el PMI, Plan de Mejoramiento Institucional. Y en él hablamos de varios componentes que son los que trabajamos aquí en la institución. Componente académico, componente directivo y todos los demás componentes. Hablamos de gobierno estudiantil, hablamos de plan padrino, hablamos de una cantidad de normas para que rigen el funcionamiento de la institución, para que funcione bien. Hablamos de docentes que nos apoyan externos, como ONGs, varias entidades, hospitales, psicología, apoyo externo, que nos colaboran aquí. Hablamos de cómo se trabaja en la institución, cómo nos organizamos, cómo organizamos los estudiantes en este gobierno estudiantil para que ellos mismos se rijan, sus actividades todo el tiempo, fines de semana, las tardes en sí, en la parte financiera que no puede faltar, obviamente, los ingresos, los ingresos de la institución, todas esas cosas que necesitamos. Necesitamos qué fortalezas tenemos, pero qué debilidades tenemos para hacer una oportunidad de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, el PMI se plantea por medio o después de hacer una auto-evaluación institucional. ¿Quiénes hacen esa auto-evaluación institucional? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes la hacen? ¿Quiénes? El Estado. Bueno, el Estado. ¿Quiénes creen ustedes que hacen una evaluación institucional? Los mismos miembros de la institución. ¿Y quiénes son los miembros de la institución? Los estudiantes, los padres de familia. Excelente, excelente. En la auto-evaluación institucional lo hacen todos los miembros de la comunidad educativa, acordando, padres de familia, docentes, estudiantes, encabezados solamente por parte del rector. ¿Cierto? ¿Cómo se hace esta evaluación institucional? ¿Qué? ¿Trabajar? Fortaleza. Fortaleza. ¿Cómo? Trabajando todos en grupo, en equipo. ¿Listo? Padres, estudiantes, docentes trabajando en equipo. Así hacemos una sola fuerza y podemos alcanzar las medidas que hemos planteado. ¿Listo? El plan de aislamiento institucional de la institución malajal está planteado desde el 2012, se planteó y tiene vigencia hasta el 2014. Quiere decir que 2012, 2013, 2014, tiene una durabilidad o un tiempo de cumplimiento durante tres años. El plan de aislamiento institucional de la institución malajal está planteado desde el 2012, se planteó y tiene vigencia hasta el 2012. El plan de aislamiento institucional de la institución malajal está planteado desde el 2012, se planteó y tiene vigencia hasta el 2015. ¡Mira, hay una! ¡Ya la encontró! ¡Puede! ¡Vamos, grupo número uno! ¡Vamos, grupo número uno! Hágale, hágale. 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 ¿Quién arrancó? Hágale. ¿Quién arrancó? Hágale. ¿Quién arrancó? ¡Claro, arranque! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A última! Eso es trampa, esa cuerda está muy suelta.